Hola, soy Diego Balas, artista de esta convocatoria de Inicio Artibon, ha presentado a Córdoba mi exposición Lo tuyo es mío y lo mío es mío también, la cual reside aparte de un rasgo cultural que tiene su origen en Latinoamérica y el cual es lo que vendría a ser en España, el vivo, el rasgo cultural sería la viveza y el rasgo cultural que equivaldría en España sería como el pillo, la pillería y lo que yo intento generar en este proyecto es cómo podemos forzar esa estrategia a la hora de tú dialogar en la sala como espectador, cómo podemos coger elementos de la iconografía lúdica y poder resignificarlos mediante la descontextualización y la inutilización del objeto lúdico para poder transformarlo y que el espectador no tenga un uno más uno son dos sino que tenga que buscar otra alternativa de forma no lineal. Con esta exposición realmente cogemos también materiales que tienen que ver con todo el mundo del juego tanto sea callejero como el juego que tenemos dentro de casa, alfombras, juguetes, peluches y todo ese tipo de materiales que pueden ser como metacrilatos, plásticos, incluso el generar algún tipo de señalética también que te pueda limitar en algún punto. Hay cierta también tendencia a generar elementos de interactividad y realmente en esta exposición la planteo como si en un videojuego tuviera la parte de los niveles y realmente partes con una presentación, realmente poco a poco se te va limitando con objetos lúdicos pero que no puede utilizarlo y finalmente tenemos la pieza que es un juego realmente, con ella ya se puede, como si fuese el villano final, o sea como el último nivel y realmente no se concibe la exposición como algo lineal que tienes que hacer primero esto, después esto sino que realmente es algo circular que no tiene ni principio ni fin, simplemente se sigue dando. ¡Gracias!